Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a RSC Siloe, en el momento que tú te puedas conectar y que Dios te permita hacerlo, pues bienvenido. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo catorce, en el verso veintitrés, nos va a decir la palabra de Dios. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Lucas, un poquito más adelante, en el capítulo cinco, en el verso dieciséis, nos va a decir. Pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estos dos versos y muchos más a lo largo del Evangelio según San Mateo, San Lucas, San Marcos, encontramos versos donde nuestro Señor Jesucristo se alejaba, se iba a solas en la madrugada a orar. Lo que nos denota que él tenía un hábito, como hábito, la oración. Así es como él se encontraba en el Padre y siempre buscaba un momento del día para encontrarse con el Padre. Esto es un hábito de vida en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a tomar a compartir contigo, mi querido hermano, el tema sobre los hábitos cristianos. Y pues es un tema muy conocido en realidad. Es un tema que tú puedes encontrar en redes sociales mucho sobre este tema. El tema de los hábitos. Hay hábitos buenos, hay hábitos nocivos, hábitos malos, hábitos perjudiciales. Tenemos todo tipo de hábitos, conocemos todo tipo de hábitos, pero vamos a centrarnos en los hábitos cristianos. Primero vamos a entender lo que es el concepto del hábito, de la palabra textual, el concepto de hábito. Nos va a decir que los hábitos son conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias. Los hábitos son conductas que repetimos diariamente hasta que se vuelven parte de nuestra cotidianidad. Es decir, que se vuelven automáticos en nuestra vida. Ese es el concepto de un hábito. Y pues de acuerdo a esto, nosotros podemos darnos cuenta que nosotros qué tipo de hábito hemos desarrollado. Hábitos, hábitos tan sencillos, hábitos que lo aprendemos en la niñez, cómo cepillarnos los dientes, cómo aprender a ponernos la pijama al acostarnos, cómo darnos baños diarios, aseos diarios. Vamos identificando hábitos de vida, pero dentro de los hábitos de vida vamos viendo que hay hábitos esenciales y hay hábitos nocivos. Hábitos comunes, hábitos esenciales y hábitos que pueden ser nocivos para nosotros. Dentro de los, y pues lo mismo lo vamos a transportar a lo que es los hábitos cristianos. Si los hábitos nos dan salud, para tener buena salud, ¿qué hábitos debemos tener? Pues podemos nombrar varios, ¿no? Comer, alimentarse bien, tomar agua. Nos dicen los expertos en nutrición que por lo menos deberíamos tomar de 8 a 10 vasos diarios de agua para estar hidratados y mantener nuestra buena salud. Dormir por lo menos 8 horas diarias da un balance y un equilibrio a nuestra salud. Entonces nosotros tenemos hábitos que debemos practicar diariamente para conservar una buena salud. Y hábitos que, y cuáles serían esos hábitos en el ámbito, en nuestra vida espiritual. Porque si nosotros buscamos una buena salud corporal y estamos interesados en una buena salud espiritual, en nuestra vida de espiritualidad, también hay hábitos. Y realmente todo cristiano debe practicar hábitos para poder tener una buena salud espiritual. Un contacto con Dios, nuestro Señor, hábitos que todo el mundo debería hacer. El solo hecho de ser cristianos, nosotros deberíamos tener hábitos. En nuestro caso, como cristianos católicos, nosotros deberíamos participar de la Santa Eucaristía, tener nuestra lectura diaria, hacer oración diaria. Normalmente así debería ser. Pero sin embargo, no muchos, el común del católico no lo tiene, no lo hace. Son hábitos que deberíamos tener y no se los hace. Es decir, un católico común y corriente debería hacer su oración en la mañana, al desayunar, al almorzar, al merendar, al irse a acostar, a primera hora en la mañana. O sea, mantener una oración constante. Decía un sacerdote que los sacerdotes están llamados a tener una vida espiritual, pero súper, súper fuerte como sacerdotes o religiosas. Y que el cristiano común, pues con que rezara tres Avemarías, pues ya está, decía, ¿no? Porque es padre, porque es hijo, porque es esposo, porque tiene que trabajar. Y eso es lo que decía el padre, ¿no? Que no se preocupe tanto porque, por ejemplo, rezar el rosario todos los días o detalles así. Más sin embargo, nosotros que queremos tener una espiritualidad saludable, un contacto con nuestro Creador, nosotros, carismáticos, renovados, dentro de nuestra santa iglesia, pues no nos podemos conformar con esos hábitos comunes. Porque nosotros vamos a darnos cuenta que en nuestra vida nosotros necesitamos tener una salud espiritual, mi querido hermano, mi querida hermana. Después de habernos encontrado con Jesucristo, nuestro Señor, y descubrir que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey y Señor, que Él es nuestro todo y que nuestra vida gira en torno a Él, a su santa voluntad. Entonces ya no podemos quedarnos en el conocimiento de los hábitos y no practicarlos. Uno de los hábitos más comunes que la gente dice que debe tener el cristiano es la oración, ¿verdad? Ese contacto con Dios. Y pues nosotros tenemos que darnos cuenta, tanto en el mundo natural, biológico, nosotros tenemos hábitos que desarrollamos. Para tener una buena salud, los nutricionistas nos han recomendado tener tres comidas importantes en el día, como el desayuno, el almuerzo, la merienda. Y a los cristianos renovados, de igual manera, para mantener nuestra salud espiritual, nosotros también tenemos que tener un régimen, un régimen de oración, un régimen del contacto con Dios. Entonces, ¿cuáles serían esos hábitos para nosotros? Voy a repetir. La oración, la lectura de la palabra, el asistir a una comunidad, servir a Dios. Nosotros debemos empezar a tener cuatro hábitos diarios, ¿no? Entonces, la oración, la lectura de la palabra, el pertenecer a una comunidad de oración y servir dentro de esa comunidad de oración. Los dos últimos no son de acción diaria, pero los dos primeros, sí. Entonces, nosotros tenemos que irnos ubicando en el tema de los hábitos, de ir entendiendo que nuestro contacto con nuestro Señor todos los días es importante. Más importante que para Dios, para nosotros. Porque ¿quién necesita de fortaleza? Yo. Tú. ¿Quién necesita de ánimo? Tú y yo. ¿Quién necesita de sabiduría? Pues nosotros. Entonces, si nosotros nos contamos, nos ponemos en contacto con Dios, nuestro Señor, a través de estos hábitos, nosotros somos los más beneficiados, nosotros. Ahora, ¿cuál es el común? El común de los hábitos, ¿no? El común para un cristiano común y corriente, un católico, debería ir a misa por lo menos todos los domingos. Una vez a la semana sería un hábito. Si nosotros hacemos una evaluación de los cristianos católicos, muchas veces, y bueno, en general no puedo decir. Hablo de mi propia experiencia. Antes de conocer esta bendita corriente de gracia de la renovación carismática, no era mi prioridad ir a la Eucaristía. Iba a la Eucaristía porque mi mamacita me obligaba los domingos, teníamos que irnos a la Santa Misa. Sea de mañana, sea a mediodía, o sea, en la noche, el domingo era para asistir a la Santa Misa. Pero, ¿cómo no era mi prioridad? Si tenía un paseo, pues ya no me iba a misa. Si tenía algún programa, pues ya no me iba a misa. Si tenía alguna reunión familiar, ya no me iba a misa. Entonces, no era mi prioridad. Era un hábito que mi mamá me transmitía, pero no era un hábito que yo anhelaba, o que yo sintiera que fuera necesario, el asistir a la Santa Eucaristía. Rezar el Santo Rosario, pues mucho menos, porque el Santo Rosario solamente se rezaba en los velorios. Cuando yo era niña, cuando era adolescente, iba a un funeral y ahí se rezaba el Santo Rosario. No era un hábito que lo practicara la familia, entonces no era esencial para mi vida, ni era parte importante, así es que no lo practicaba. Yo estoy hablando sobre mi experiencia espiritual antes de conocer la corriente de gracia. Y pues la confesión, mucho menos, ¿no? El Padre decía que debemos confesarnos por lo menos una vez al año, y dicho y hecho, una vez al año, el primero de enero. De igual manera, mi madrecita nos llevaba de la oreja a confesarnos el primero de enero. No eran hábitos en mi vida cristiana, y creo que eso le pasaba al común. Cuando iba a la Santa Misa, muchas veces íbamos por compromisos, bautizos, matrimonios, primeras comuniones, etc. Y a veces, a uno ni siquiera le importaba llegar a la Eucaristía, aunque sea llegaba al final para que le vean que uno ha asistido, lo que le importaba es la fiesta, el ir a degustar de la comida, ir a bailar. Así era yo. No sé usted, pero yo sí era así. En mi vida espiritual no tenía hábitos espirituales. Ahora, dentro de, al conocer la renovación carismática, y pues bueno, orar, orar rara vez. No era de las personas que se levantaba, me despertaba y daba gracias a Dios por la vida, por las nubes, por el cielo, por la ciudad, por mis ojos que podía deleitarme. No. Uno oraba cuando tenía algún problema fuerte. Entonces, si decía, Diosito, 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 como un bombero. A Dios, como un bombero. Entonces, hablamos de que el común no tiene hábitos cristianos. Entonces, su salud espiritual es enferma. O sea, no hay salud espiritual. Hay enfermedad espiritual. Hay carencia espiritual. Una carencia muy fuerte. Así como las vitaminas y los nutrientes. Una persona que no está alimentada, está desnutrida. Una persona que no tiene hábitos espirituales, igual está desnutrida en la fe. Está como la Coca-Cola. Antes era la Coca-Cola toda negrita y llena de azúcar. Después, la Coca-Cola se hizo Coca-Cola light. Ya más suavecita, sin tanta azúcar. Y después apareció la Coca-Cola cero. Entonces, así nos pasa a los cristianos. Al principio tenemos efervescencia. Después ya nos volvemos cristianos light. Y después cristianos cero. Cero calorías espirituales. Si nosotros no tenemos hábitos, lo mismo nos va a pasar con nuestra salud espiritual. Vamos a estar desnutridos. Y más que nada, nosotros, como carismáticos, renovados, nosotros tenemos que mantener esa salud espiritual. Y les voy a invitar a tomar la palabra en Timoteo, en el libro de Timoteo, en el capítulo 4. Nos vamos buscando a Timoteo. 4.13 A ver, denme un segundito. Ya. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Uno de los primeros hábitos que nosotros debemos tener, lo vamos a dirigir y direccionar con la palabra de Dios, en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. Palabra de Dios. Primera de Timoteo 4.13, lo voy a volver a repetir. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. Palabra de Dios. Nosotros tenemos que formar nuestros hábitos. Y el primer hábito, nosotros vamos a poner, número uno, lectura de la palabra. Mientras llego, dedícate al hábito de la lectura de la palabra. Para que te sirva para la predicación y para la enseñanza. En la lectura de la palabra, nosotros tenemos mucha variedad. Nosotros podemos leer el Evangelio del día. Podemos leer un libro específico. Pueden ser las cartas de San Pablo. Pueden ser libros en el Antiguo Testamento. Pueden ser los Salmos. Un libro específico, proverbios, salmos, sabiduría. Cualquier libro que nosotros hayamos escogido, en primer lugar, tenemos que tener una lectura diaria y continua. Dedicar ese tiempo a enriquecernos nosotros de la palabra de Dios. El encuentro con Jesús es el encuentro con la palabra de Dios. Entonces, así como Timoteo nos dice, hay que formar ese hábito de leer la palabra todos los días. ¿Qué hago yo personalmente? Cuando uno ya tiene ese encuentro de amor con nuestro Señor Jesucristo, entonces uno se llena, o sea, uno recibe de Dios cada vez que usted lee la Biblia. Entonces, yo tengo mi Biblia en mi velador. Y antes de acostarme, justo antes de acostarme, le he pedido a Dios mantener este hábito de leer el Evangelio del siguiente día. El Evangelio del siguiente día. Hemos desarrollado un hábito esencial junto con mi esposo. ¿Cuál es este hábito? Es de participar de la Eucaristía virtual. No nos podemos ir todos los días de la Eucaristía presencial, pero este tiempo de pandemia, de enfermedad y todo, nos ha llevado a tener el hábito de participar de la Eucaristía virtual. Y pues yo ya sé lo que van a las lecturas que van a leer, entonces no me disperso porque ya leí la noche anterior y sé de qué va a hablar las lecturas y estoy atenta a escuchar qué dice el sacerdote, cuál es el discernimiento que va a dar el sacerdote, el regalo de la humilía que tiene para quienes nos conectamos a la Santa Misa, ¿verdad? Entonces ese es un hábito que yo he desarrollado personalmente. Leo el Evangelio el día anterior. Y también pues vamos leyendo cada libro, hacer una lectura de un libro. ¿Por qué? Porque solamente a través del contacto con la palabra me pongo en contacto con Jesús, nuestro Señor. Basándonos en la palabra, nosotros debemos desarrollar hábitos. El hábito, de acuerdo a la cita que yo he tomado, de acuerdo al Evangelio que he tomado, de acuerdo al libro que he leído, voy a hacer de mi día un día de oración. Voy a orar durante todo el día en base al versículo, en base al Evangelio y voy a pedir. Ese es otro hábito que nosotros tenemos que hacer. Porque, como les decía al principio, hábitos. Hay mucho afuera, hay mucho en otros canales, hay mucho en otras redes sociales sobre hábitos cristianos. Pero lo importante de entender la importancia de los hábitos es ponerlos en práctica. Yo puedo estar aquí cuatro horas, cinco horas hablando sobre hábitos y hábitos, pero si tú, mi hermano, no te decides a poner en práctica, entonces no tiene ningún sentido. ¿Para qué me pongo a buscar sobre hábitos si no tengo el objetivo de hacerlos? Pero yo sé que tú los vas a hacer porque tú no estás aquí para perder tu tiempo. Tú estás aquí buscando un objetivo, tú estás aquí buscando mejorar tu vida, tu salud espiritual, mejorar tu encuentro con el Señor. Y pues aquí te estamos dando, sugiriendo hábitos que como renovados, carismáticos, tenemos que practicarlos. Nosotros hemos recibido muchos dones y carismas y uno de los dones que nosotros tenemos que practicarlo todos los días es el hábito de la oración. Y la oración puede ser de distintas maneras. Como dice la palabra de Dios, entra en tu puerta, cierra la puerta y háblale a tu Dios que Él en tu cuarto, en la soledad, en la intimidad, Dios contigo, tú con Dios, Él te responderá. Esa es una manera de orar. Pero pues te puedes, puedes orar en base al versículo que has leído, en base a la cita bíblica que has tomado. Tú puedes orar al despertarte, tú puedes orar mientras te bañas, tú puedes orar mientras cocinas, tú puedes orar mientras estás de compras, tú puedes orar. Hermano, el hábito de la oración, tú la puedes hacer todo el tiempo que estés despierto. Y como tú, tú lo haces, incluso hasta cuando estés dormido, puedes estar orando, porque ya entró a tu subconsciente ese hábito de la oración, en base a la lectura que tú leíste, mi querido hermano. En base a eso vas haciendo tu vida de alabanza y si el verso es de intercesión, pues te pones a interceder por los pobres, por los necesitados, por los que no tienen trabajo, por los que no tienen techo. Te pones a orar porque ya está en tu corazón la palabra de Dios sembrada ahí, sembrada ahí, mi hermano. Entonces, punto número uno, yo leo la palabra de Dios en contacto y como fruto de la palabra de Dios viene el hábito de la oración. Todo el día estoy orando, todo el día. No me refiero a rezar, porque rezar es diferente. Rezar es repetir las oraciones. Yo me pongo a orar y en la mañana, mientras cocino, mientras trabajo, incluso mientras trabajo, puedo hacerlo mentalmente y estoy diciendo, te doy gracias, Señor, por la vida de mis hijos, de mis hermanos, de mis padres, de mis suegros, de mis parientes, los que viven aquí, los que viven fuera del país. Bueno, hay mucho para estar orando y uno puede hacerlo. Oración diaria. El segundo, lo importante, entonces ahí tú vas a hacer alabanza y en la oración, durante todo tu día, puedes estar alabando, haciendo oración de alabanza, haciendo oración de acción de gracias, oración de intercesión. Entonces, lo que el Espíritu Santo te vaya inspirando, porque tu corazón está dispuesto a adoptar este hábito de la oración. En base a la cita bíblica, vamos a, y en base a la oración, vamos a ir desarrollando los carismas que Dios nos ha dado. Si Dios me ha dado el don de consejo, a través de la lectura de la palabra, yo ya voy conociendo las citas exactas que nuestros hermanos van necesitando. Por ejemplo, una persona viene acongojada, viene triste, viene, entonces yo abro la palabra de Dios y le digo aquí en Romanos 8, 28, mi hermana, todo el libro, el texto de Romanos 8, te habla sobre que Dios tiene para ti un propósito en tu vida y sobre todo que tú le amas a Dios y Dios ha permitido eso en tu vida, es para tu bien. Tal vez ahora no lo ves, no ves el bien que esto que te ha sucedido te va a ayudar, después lo verás por fruto de la fe, pero usted ya va conociendo, va desarrollando el don de consejo y después a través de la lectura de la palabra, usted va a desarrollar el don de la intercesión, este don precioso de orar por todos, por los enfermitos, los que están en las cárceles, los que están en los hospitales, por los médicos, por los gobernantes, usted empieza a desarrollar el hábito de la oración, de intercesión por todos, va desarrollando el carisma de la intercesión y empieza a través a través de los salmos, por ejemplo, usted empieza a hacer alabanza, por ejemplo, en primera de Samuel, vamos a tomar la palabra en el Antiguo Testamento, vamos a irnos al libro de Samuel que nos dice en primera de Samuel 2.2, en primera de Samuel 2.2, este es un verso para reafirmar el tema de la alabanza, que nos va a decir, entre tanto, nadie es como tu Señor, fuera de ti no hay nadie más, no hay mejor refugio que tú Dios nuestro, esta versión también me gusta, dice, no hay otro santo que ya ve, nada hay fuera de ti, ni otra roca fuerte nuestro Dios, Jesús es nuestra roca fuerte, no hay nada como Dios, entonces yo voy aprendiendo y desarrollando el don de la alabanza mientras yo leo la palabra de Dios, en primera de Crónicas 16.34 también nos va a decir, aclamen al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, mira mi querido hermano que maravillosos son esos versículos de la palabra de Dios, en el Salmo 51.15 nos va a decir, abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, mi querido hermano, o sea, nosotros mientras más leemos la palabra de Dios, más se abren nuestros dones, más del Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros y nosotros nos volvemos esos canales de bendición, la alabanza, la oración, la intercesión, nos desprendemos de nosotros mismos y somos parte de esa hermandad también con nuestros hermanos. Otro hábito que a través de la lectura de la palabra nosotros vamos formando en nosotros es la formación, la formación que nos da la belleza de la lectura de la palabra. Nos va a decir en Corintios 14.20 anótale mi hermano Corintios 14.20 dice, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia. Esto ya nos va formando a nosotros mientras leemos la palabra de Dios vamos entendiendo cómo Dios nos va formando y va formando en nosotros hábitos. en Colosenses 2.6.7 nos va a decir por tanto de la manera que recibisteis a Cristo Jesús al Señor así acudid en Él, así andad en Él. Por tanto de la manera que recibisteis a Cristo Jesús al Señor así andad en Él. ¿Qué significa esto mi querido hermano? Nos habla de hábitos, nos habla de hábitos que nosotros tenemos que ir implementando en nuestra vida. Es decir, les hablaba yo de los hábitos saludables y de los hábitos específicos y de hábitos nocivos. Nosotros ¿qué hábitos nocivos podemos identificar? Podemos identificar que tenemos el hábito de mentir tal vez, podemos identificar que tenemos el hábito de ser orgullosos, un hábito de andar poniendo en enredos a las personas tal vez ni nos damos cuenta el hábito de la hipocresía puede ser, o sea, son hábitos que tal vez ni nos damos cuenta y que lo hacemos. Son hábitos nocivos, o sea, acostarnos sin orar es un hábito nocivo que no alimenta nuestro espíritu. Comer sin orar es un hábito nocivo, es un hábito porque todos los días lo hago, entonces ni me doy cuenta. Ahora, dentro de lo que son los hábitos vamos a hacer una comparación en la vida natural, es decir, nosotros para estar sanos como ya lo dije anteriormente, el nutricionista nos dice a nosotros tres comidas diarias, a veces nos dicen hasta cinco comidas diarias, o sea, que cada dos horas más o menos nosotros debemos darle a nuestro cuerpo alimento para que el metabolismo esté en óptimas condiciones y no desarrollamos tanto como es la obesidad, tanto como es la debilidad, la enfermedad. Entonces, nosotros tenemos hábitos concretos, hábitos esenciales que realmente nos van a dar salud espiritual. Así como la comida, nosotros, y les invito y les animo a que hagan de estos hábitos esenciales suyos también. la eucaristía, la eucaristía no es un hábito común, no debería ser un hábito de semana a semana. Ese hábito es para el católico común y corriente, el hábito para el hermano que aún no se ha encontrado con nuestro Señor Jesucristo de una manera poderosa como lo hace el Espíritu Santo a través de esta bella corriente de gracia. Entonces, usted en las redes sociales encuentra pues a la hora que usted necesita en el canal que usted se identifica, usted encuentra las eucaristías desde 22 minutos, 25 minutos, 28 minutos, 45 minutos, 35 minutos hasta una hora, pero usted le da, ese es su alimento, esa es su comida, su comida sólida, la eucaristía, el pan de vida. Si usted lo puede hacer presencialmente, qué maravilla, qué mejor, pero que si no va presencialmente no sea motivo de que no lo haga. Mi hermano, son 20 minutitos, 25 minutitos de las 24 horas que usted tiene para alimentarse con la eucaristía. Usted decida en la mañana, en la tarde, en la noche, usted desea un tiempo para participar de la eucaristía virtual o presencial que sería mucho mejor, obviamente, siempre vamos a vivir diferente de la manera presencial, pero no por eso no nos vamos a quedar sin el pan de vida, por eso se llama el pan de la palabra, porque el pan los tenemos que comer todos los días. Las tres comidas debemos hacerlo todos los días y si no, pues ya hay un desbalance, si no desayunamos, pues nuestro cuerpo está débil y no rendimos bien el día, si no almorzamos de igual manera y si no merendamos, pues ahí nos va dando enfermedades, se van desarrollando, desencadenando enfermedades. Así como los médicos recomiendan el agua, de igual manera, nosotros como cristianos renovados debemos vivir el hábito del santo rosario. El santo rosario también es otra de las vitaminas esenciales que necesita nuestro cuerpo, porque es nuestro contacto a través del santo rosario, nos encontramos con nuestro señor y con María Santísima, nuestra madre. Todo católico renovado debe ir experimentando ese amor por la Santísima Virgen María y junto con ella orar al Padre por las necesidades, puesto que somos testigos de los milagros que la Santísima Virgen María arranca de las manos de nuestro señor Jesucristo a nuestras vidas. Somos testigos y hemos vivido. Entonces, así como el agua, la comida y el agua, de la igual manera es la Eucaristía y el santo rosario para nuestra vida, para nuestra salud espiritual, porque ahí experimentamos la vivencia diaria al rezo de cada día, cada misterio, cómo nos va iluminando, cómo nos va enamorando, cómo nos va transformando. Es lo que hace estos hábitos cristianos en nosotros. Ya no oramos solo por nosotros, nuestras necesidades. Señor, dame trabajo, Señor, dame salud, Señor, dame inteligencia, Señor, dame, 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 dame. Ya no. En el santo rosario pongo por mi tío, por mi papá, por los enfermitos, por los de la cárcel, por los gobernantes corruptos, por los que están por abortar, por los que no tienen que comer, por la, o sea, por todos, nos desprendemos y eso es para nosotros salud espiritual. En el rezo del santo rosario es como el agua. Usted puede tomar el agua durante todo el día, durante todo el día. Nos han dado igual en la santa eucaristía, usted pues no puede estar disperso, usted tiene que darse ese tiempo, tiene que sentarse, estar atento a todo, a toda la liturgia de la eucaristía, pero pues como el agua, el santo rosario, usted lo puede ir haciendo de varias maneras, de ahí viene la creatividad. Cuando yo tenía a mis hijos, mi esposo trabajaba al norte de la ciudad, íbamos juntos al trabajo, luego yo regresaba a ver a los niños y en ese trayecto de 20 minutos, pues yo rezaba el santo rosario, me alcanzaba para los cinco misterios e iba con un anillito ahí pasando el misterio, aunque en el tráfico y todo, me alcanzaba a mí para rezar el santo rosario, o mientras cocinaba ponía el YouTube, buscaba un rosario de unos 26 minutos que era un tiempo prudente para mí y pues rezaba el santo rosario, o mientras me baño, mientras cocino, también yo voy orando el santo rosario en la mañana, en la tarde o en la noche, donde usted se dé el tiempo, pero tiene que hacer de eso un hábito, mi querido hermano. Cuando nosotros con mi esposo, estos son de los hábitos hábitos esenciales que nos dejó la pandemia, mire, respuesta de la enfermedad, del COVID, tanto mi esposo como yo, empezamos a adoptar estos hábitos que realmente nos fortalecen nuestro espíritu y nos transforman también. Entonces, cuando sí podemos, nos damos el tiempo y nos sentamos a orar el santo rosario, pero cuando no, entonces, trayecto al trabajo, trayecto, algún trámite que tengamos que hacer, pues ahí lo rezamos el santo rosario, sea la ida o sea el regreso y pues no, pedimos a Dios no dejar este hábito porque sentimos que es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nos acompaña la Santísima Virgen en este pedir de necesidades que todos tenemos. Son hábitos que el común no lo hace, pero usted, mi hermano, usted lo tiene que hacer por su salud espiritual, lo tiene que hacer por ese amor bellísimo que María Santísima nos da también en nuestra vida y para nuestra vida. La oración nos va a decir un santo es para el alma como el aire es para el ser humano. La oración es para el alma como el aire es para el cuerpo. O sea, yo respiro. San Agustín, San Agustín nos dice eso. Entonces, yo respiro y tengo vida. Si no respiro, mi hermano, haga la prueba. Intente no respirar un minuto. Ya no hay oxígeno al cerebro. Ya no puede ni pensar bien. Así nos va a decir San Agustín que así es la oración para el alma como el aire para el cuerpo. Así nosotros debemos ir adoptando estos hábitos de vida para tener una salud espiritual buena, óptima, no como la Coca-Cola cero, cero calorías espirituales. ¿Por qué nos llegan a nosotros a dar estos desiertos espirituales? ¿Por qué en algún momento de nuestra vida estamos que ya no tengo fe, que ya si me llega una enfermedad me caigo, si me llega una crisis ya pues me debilito precisamente porque no estoy bien alimentado espiritualmente. Hemos hablado de la oración, de la lectura de la palabra, de los hábitos que conllevan la lectura de la palabra, pero también de la comunidad. tenemos nosotros que dentro de nuestros hábitos nosotros tenemos que pertenecer a una comunidad carismática, ya lo hemos dicho últimamente lo venimos diciendo, ya no es solamente un grupo de oración, es una familia espiritual, usted tiene que ser parte de una familia espiritual porque usted solito, solo Rambo piensa así, Rambo o el llanero solitario o Terminator, solo ellos son solitos, pero los cristianos no, los cristianos tenemos que reunirnos y congregarnos y caminar juntos, aprender juntos, ser parte de una familia espiritual, ese tiene que ser un hábito mi querido hermano, usted no busque una comunidad espiritual solo cuando está en problemas, solo cuando está en crisis matrimoniales, solo cuando pasa por infidelidades o que se yo hermano porque problemas y sufrimientos no nos faltan, pero no solamente por eso voy a buscar una comunidad espiritual para que oren por mí, para que recen por mí, no, yo tengo que mantener mi salud espiritual siendo parte de la comunidad, de la familia espiritual porque ahí me alimento, mi hermano, cuando usted asiste a la comunidad, a la comunidad de oración, usted recibe alabanza, recibe oración, recibe, recibe ya pues esa compañía porque encontrarse con la comunidad es encontrarse con Cristo Jesús nuestro Señor y siendo parte de esta comunidad aunque sea es como el montoncito de carboncitos, el carboncito está encendido, encendido, si usted coge un pedacito y lo pone aparte se apaga, aquí el carboncito la llama sigue enseguida encendida y pues este ya se apagó, si usted no es parte de una comunidad eso le va a pasar espiritualmente, entonces usted tiene que injertarse, usted tiene que ser parte, tiene que vivir este hábito semanal de ser parte de una comunidad espiritual y si usted ya va más allá estamos cumpliendo el objetivo de nuestras vidas que es servir, servir a Dios dentro de nuestras comunidades de oración hay muchos ministerios, el ministerio de niños, el ministerio de la alabanza, el ministerio de la predicación, el ministerio del acompañamiento, de la confraternidad, del consejo, del pastoreo, hay muchos, muchos ministerios donde usted se va a injertar, va a ser parte de uno de estos ministerios y va a crecer espiritualmente mucho más y va a servir, va a ser ese canal de bendición para alguien más mi querido hermano, pero si nosotros no tenemos estos hábitos, esta salud espiritual, ¿cómo puedo yo vivir una espiritualidad plena? Me voy a sentir raquítica espiritualmente, con bajas calorías espirituales, no voy a aportar nada a mi vida y tampoco voy a aportar a nada a quienes me rodean, pero si yo me pongo el objetivo de tener, de practicar estos hábitos cada día, cada día, cada día, tenemos que hacerlos repetitivos, cuando, cuando, yo, yo normalmente trabajo con empresas de salud y dentro de estas empresas de salud nos mentoreaban y nos enseñaban, nos daban programas de limpiezas intestinales y nos decían, si usted en 21 días toma disciplinadamente estas cápsulas para su salud, usted va a tener un tremendo beneficio que ni siquiera va a necesitar ir a los doctores, por 21 días usted tenía que tomar cierto número de cápsulas, tanto en la mañana como en la tarde, en la mañana, en la tarde y así 21 días, incluyendo fines de semana y feriados, o sea, el día que le tocaba tenía que durante un programa de 21 días hacerlo y después de eso ya el hábito se quedaba en su persona, o sea, ya usted era natural para usted empezar a tomar esas cápsulas que le dan vitaminas, que le hacen limpieza, que le ayudan a mantener un balance en su salud, de la misma manera, si aún no tenemos estos hábitos espirituales empecemos mi hermano con programas, con programas de primero pues tres días seguidos y luego ya voy aumentando cuatro, cinco y así voy empezando a hacer así como cuando yo llego a casa y me quito los zapatos, me quito los zapatos y me cambio por otros, vengo de la calle y con toda esta de la pandemia que hemos pasado pues ya empezamos a dejar los zapatos de la calle afuera y en la casa otros zapatos, es un hábito y ahora mantenemos ese hábito, ahora el hábito que nos ha dejado la pandemia es si nos lavábamos las manos pero a veces podíamos ser un poco descuidados, no, ahora en todo momento y en todo lugar lo primero que hacemos es lavarnos las manos y desinfectarnos con alcohol, ¿para qué? para no ser presa de la enfermedad, así mismo nosotros tenemos que ir implementando esos hábitos en nuestra vida espiritual para estar fuertes mi hermano, para estar, para ir enfrentando las situaciones de la vida porque nosotros dentro de nuestra vida natural tenemos problemas y no solo problemas sino obligaciones y responsabilidades, todos los meses nos viene el pago del agua, la luz del teléfono, el internet, así mismo en la vida nuestra enfrentamos situaciones tal como estamos, como padres, como esposos, como hijos, los hijos que son estudiantes, etcétera, siempre vamos viviendo y enfrentando situaciones y estos hábitos cristianos para nuestra vida nos va a ayudar a enfrentarlos de mejor manera, enfrentar un problema con fe, con Jesús, es diferente a enfrentarlo a solas, el mundo hoy nos está hablando sobre una situación muy, muy dura que es en nuestros jóvenes, en nuestra sociedad, cómo el mundo nos llama, nos consume, nos, ahí tenemos tres enemigos y usted lo sabe, el enemigo, el mundo, la carne y el demonio, entonces estos tres enemigos intentan que nuestras almas sean condenadas, no salvadas, nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado a precio de su sangre y de su vida, de esa pasión dolorosa, Él nos ha salvado y nosotros debemos valorar, abrazar esa salvación que Jesucristo nos ha dado a través de estos hábitos cristianos, no esporádicamente mi hermano, si usted esporádicamente ora, pues no, no tiene sentido porque usted no se alimenta, pero si usted está todos los días orando, todos los días leyendo la palabra, todos los días participando de la Eucaristía, usted va a tener esa fuerza para enfrentar los problemas de la vida, enfrentar situaciones como en el Dios de Salve María que nos dice que estamos en este valle de lágrimas, en este valle de lágrimas porque siempre en el transcurso de nuestras vidas tendremos que enfrentar la enfermedad, tendremos que enfrentar la muerte mi querido hermano, que es parte de la vida, tendremos que enfrentar un fracaso matrimonial, tendremos que enfrentar los problemas con los hijos o problemas en los negocios, en los empleos, siempre tendremos situaciones difíciles porque así es la vida, pero si nosotros tenemos esos hábitos en nuestra vida y nos viene un momento duro, diremos como en Filipenses 4.13, todo lo puedo en aquel que me fortalece, porque ya leí la palabra de Dios, porque ya conozco la promesa, entonces yo me alimento y me fortalezco a mí misma y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo es todo, a través del hábito de la lectura, cuando tengo problemas yo puedo decir como el Salmo 127, decir, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? Porque siempre nos llegan estas situaciones en la vida, entonces yo me alimento a través del hábito de la lectura y tengo ese argumento, tengo en mis manos las promesas de Dios, que Dios las cumple porque Dios no se miente, entonces vamos vamos a trascender mi hermano, vamos a trascender en nuestra vida así como lo hacemos para la salud física, ahora la tendencia, hay una tendencia muy fuerte sobre el bienestar y la salud, no es como antes, yo recuerdo que mis papacitos pues comían donde quiera, no se preocupaban por las grasas, no se preocupaban por nada, hoy nos han enseñado los hábitos, no debemos comer las comidas procesadas, o sea, cero, bájale a las hamburguesas, bájale a la pizza, bájale a los fritos, bájale a la grasa saturada, bájale a las conservas, a los productos, ¿para qué? para mantener una buena salud, hemos ido aprendiendo sobre cómo alimentarnos mis hermanos, de igual manera debemos ir aprendiendo sobre cómo mantener nuestro espíritu pues con ese fuego del Espíritu Santo y sólo es a través de estos hábitos que nosotros iremos desarrollando, ya no es una opción mi hermano, tú como renovado carismático ya no puedes decir oraré o no oraré, leeré la palabra de Dios o no leeré, no mi hermano, tú tienes que ponerte como objetivo todos los días porque el más beneficiado eres tú, el más beneficiado eres tú, en tu vida se van a cumplir las promesas de Dios y pues cantarás como cantamos nosotros, aunque sea con problemas pero a Cristo no lo dejo, aunque sea con problemas en luchas, el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es mi pastor, nada me falta porque a quien a Dios tiene, nada le falta, pero todo eso vamos aprendiendo mientras estamos más en contacto con nuestro Señor Jesucristo diariamente, así como nuestro Señor nos da el aire, el alimento, el trabajo, la familia diariamente, así yo le voy a dar mi tiempo en ofrenda diariamente para estar con el amor de los amores Jesucristo nuestro Señor, amén, amén, vamos a darle la gloria a Dios y pues vamos a orar un segundito y darle gracias a Dios en este momento. Amado Padre, amado Jesús, te pido por cada hermano que se conecta a esta transmisión, por cada hermano que busca desarrollar los hábitos cristianos, te pido por aquel que está escuchando, Señor bendícele, bendícele, llénale de tu Espíritu Santo para que se ponga como objetivo desarrollar hábitos cristianos que le darán formación, que le darán crecimiento espiritual, pero sobre todo le darán conversión, decir sí a Jesús todo el tiempo, decir sí a mi Señor todo el tiempo. Señor, te bendigo por sus familias, por sus trabajos, por sus luchas, por sus enfermedades, por sus problemas. Te pido, Señor, que los acojas en tus llagas benditas, los acerques a tu corazón precioso y los guardes en tu amor. Así sea, bendito sea el Señor. Y pues nos despedimos, pero no lo hacemos sin antes saludar a la Santísima Virgen María diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi querido hermano, si esta transmisión ha sido de bendición para tu vida, bendícenos con un like, suscríbete si aún no te has suscrito al canal y pues nosotros estamos orando por ti, por aquellos que abren y se desprenden en su corazón y ofrendan a RCC Siloe, canal de evangelización carismático, canal de evangelización que nos ayuda a formarnos, a crecer, pero sobre todo a vivir en conversión. Dios te bendiga mi querido hermano, te esperamos en la próxima transmisión.